Los anuncios de un complejo verano 2022-2023 en materia de incendios forestales obliga a planificar con antelación los dispositivos que en el Maule se tendrán operativos. Por ello, ya se anunciaron 420 cupos disponibles para brigadas de CONAF en la región. Aquí la idea es que nosotros necesitamos personas que estén, hombres o mujeres, que estén dispuestos a trabajar y ayudarnos en el combate a incendios forestales. Es un trabajo que está destinado no solamente a chilenos, también pueden postular extranjeros, pero sí tienen que saber leer y escribir en español. 382 de ellos realizarán labores como brigadistas y el restante número cumplirá funciones como vigilantes, conductores, operadores y motoristas. Tenemos algunas centrales de operación, la Maki 1, que es la más conocida, la más cercana que hay acá. Están algunas bases de brigada, como la que está en Cerro de la Virgen, la base de brigada que está en Cauquenes, la base de brigada en Constitución, base de brigada en Gualañé, oficinas provinciales también, en tanto en Curicó, Talca, Linares y Cauquenes. Y tenemos la Reserva Nacional Fénico Álvaro en Chanco. Las postulaciones ya están abiertas para quienes deseen incorporarse a las labores de brigadistas. Dentro del salario de estos brigadistas y personal de apoyo parten con un sueldo base de cerca de 388 mil pesos, más una asignación de 100 mil de hora extra y un bono de término de temporada, siempre y cuando nuestros brigadistas y personal de apoyo hayan terminado la temporada que inicia en octubre. Hay un presupuesto mayor que va a explicar con mayor detalle CONAF, pero también señalar que hay otros programas que hemos conversado junto a nuestra gobernadora regional, Cristina Bravo Castro, que vienen también a potenciar esta temporada que es de alto riesgo, como hemos señalado. Los brigadistas forestales que se incorporen a estos 420 cupos en el Maule ingresarán de manera gradual a partir de octubre.